bueno muy buenos días es un placer estar con ustedes en este importante foro voy a ubicarme que es una sola presentación la que hemos hecho para los 12 compañeros vamos a ubicarnos en donde quedamos aquí aquí tal vez es importante bueno yo me voy a referir al marco jurídico y cómo hemos organizado a nivel de país el tema de la gestión del agua no solamente en la parte urbana sino en la parte rural y cómo están vinculadas ambas bajo una misma institución rectora que nació en el año 1961 con la promulgación de la ley 27 26 esta ley le dio la obligación jurídica y legal al aia al instituto costarricense de acueductos y alcantarillados de resolver todo el tema de planeamiento de planificación y dotación de los servicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales a nivel nacional para todo el territorio nacional recordemos que costa rica es un país pequeño de 58 mil kilómetros cuadrados 5 millones de habitantes y en aquellos años por mucho más pequeño todavía en población pero hemos podido ir desarrollando el modelo de tal manera que se pueda vincular al instituto el aia le seguiré llamando allá y a las asadas que se refería también ahora mi compañero que son las asociaciones administradoras de acueductos que son las encargadas de la gestión del agua en el sector rural nada más para mencionar que tiene una particularidad para ver bueno ya nada más la particularidad que se dio en esta ley es que se le dio al aia una competencia como rector y como operador de aquí se dio hay toda una discusión de carácter legal en el sentido de que el operador no debería estar vinculado con la rectoría pero bueno ese fue el el la voluntad del legislador y hemos tratado de tratar de llevar adelante a ambos roles pese a que se le da al aia la competencia a nivel nacional se establece en el artículo 2 de esta ley la facultad para que la institución pueda convenir con los con organizaciones comunales para poder llevar el agua principalmente a las zonas rurales que es lo que nos interesa aquí quiero que veamos bien ese vínculo de cómo entonces una institución rectora a nivel nacional que también es operador está vinculado por medio de una delegación legal a las organizaciones comunales o juntas administradoras se le llamó en ese momento para esto el último reglamento han habido varios el último reglamento es de las asadas es el decreto ejecutivo del febrero del 2005 que ahí mencionó su su número se le da una personería jurídica propia a las asadas se establece claramente el convenio de delegación como el título habilitante para poder prestar el servicio se mantiene claramente la rectoría del aia con una fiscalización fuerte desde el punto de vista legal los fondos que administran las asadas son fondos públicos sujetos a fiscalización de la contraloría general de la república y todos los bienes tanto terrenos como infraestructuras son bienes de dominio público bienes de maniales entonces tenemos solamente tres operadores que están legítimamente constituidos en costa rica que es aia como operador nacional las asadas perdón el cambio el orden las asadas por delegación y se le dejó una competencia residual a los municipios donde se indica que aquellos municipios que puedan prestar o que puedan seguir prestando el servicio de manera adecuada no tendrán que ser asumidos por el aia sin embargo se ha ido asumiendo históricamente y hoy sólo tenemos de 86 sólo 28 municipios mantienen el servicio de agua potable y de saneamiento es importante este dictamen lo traigo a colación dentro de mucha jurisprudencia que se ha dictado a nivel nacional este de la procuraduría general de la república donde establece que se requiere de ese convenio de delegación y de la concesión de aguas del ministerio de ambiente y energía para poder prestar el servicio jurídicamente o válidamente de manera tal que cualquier entidad privada o sea a partir de este del año 2008 quedó claro que no puede haber una entidad privada que no haya sido delegada por el aia que pueda brindar el servicio de esta manera existe una formalización bastante fuerte en costa rica con nuestras 1500 asadas en el sentido de que debe de formalizarse esta delegación mediante un documento legal bastante formal aquí quiero traerles una experiencia que ha sido nueva y ha sido muy creativa por decirlo así hemos participado ahí los ingenieros abogados sociólogos buscando un nuevo modelo de gestión ante una realidad social como mencionaba ahora don manuel que tenemos que respetar también que es la apropiación de las comunidades con la gestión del agua no con el tema por supuesto para no confundir con el dominio público del agua que está muy claro en costa rica sea que no no se considere a la asada o a la comunidad como dueña del agua o de los acuíferos que están bajo su territorio pero si en cuanto a la gestión administración y operación nos encontramos entonces ante una realidad entre los años 13 14 15 donde se presentó a raíz de la de los de la merma en los caudales de los acuíferos costeros empezó a darse un problema de intrusión salina y a perder prácticamente todos los pozos que que eran nuestras fuentes de producción principalmente para las asadas en la zona costera de santa cruz entonces teníamos que buscar un modelo de donde donde tratáramos de no desvincular a las comunidades pero había que hacer una inversión cercana a los 12 millones de dólares y las comunidades no podían de ninguna manera hacer esta inversión estamos hablando de comunidades que tienen una mezcla de urbano y perdón de rural y periurbano en la zona costera de santa cruz de guanacaste como les digo la provincia de guanacaste entonces fue todo un reto para buscar como desde el punto de vista legal busque le daban forma a esta nueva estructura y a esta nueva manera de participación de los de este de esta problemática primero como como vamos a ver desde el punto de vista de país hemos adoptado claramente el derecho humano al agua potable y tenemos claro que no podíamos dejar a un sector de la de esta provincia sin agua o con problemas de salinización y sino que la ya tenía que asumir ese rol del derecho humano al agua del saneamiento aquí estamos hablando de que afectaba 52 mil habitantes entre zona rural periurbana como les decía ya el problema de la salinización de las fuentes y la obligación de la lla de resolver todos los problemas de agua a nivel nacional el arraigo social que ya les mencioné de las asadas con la gestión del agua y la imposibilidad de financiamiento que ya también había adelantado para esto el areceb es la autoridad reguladora de los servicios públicos es el ente regulador de todos los servicios públicos y no tenía no existía este modelo donde el modelo que estamos tratando es de una inversión pública por parte del aia y de una gestión de la administración operación por parte de las asadas es un modelo totalmente nuevo participando en un mismo acueducto o sea es un mismo sistema que viene desde el campo de pozos hasta la costa a llevarlo a 14 comunidades a 14 asadas entonces es un modelo bastante difícil y tuvimos que hacer alguna incidencia en la areceb donde se permitiera que puede un operador participar en una parte o en la totalidad del sistema entonces aquí el aia como como entidad pública va a participar en la producción en la conducción y en el almacenamiento por medio de cuatro grandes tanques de almacenamiento y de ahí se deriva a las 14 asadas donde ellos van a continuar en la administración y la operación de sus acueductos con lo que llamamos nosotros el suministro de agua en bloque que es el suministro de un caudal determinado de acuerdo a las necesidades de cada una de las asadas donde se le cobrará los costos de operación y mantenimiento de esas fases que es la producción por medio de la extracción de un campo de pozos la conducción y el almacenamiento hasta donde pasa luego a un macro medidor donde tenemos los caudales asignados de acuerdo a las necesidades de cada comunidad este modelo como les digo es totalmente nuevo y es una mezcla dentro de lo que es la operación del normal que se venía haciendo entre la gran entidad digamos a nivel país que es la IA y las pequeñas comunidades organizadas en acueductos rurales o acueductos comunales aquí quedó claro esa normativa que también pudimos introducir donde se le puede vender ahí se habló de vender nosotros preferimos la palabra suministrar agua potable en bloque que es agua por caudal a otro operador en todos los casos esto es por medio de una tarifa no es antojadizo el IA no le va a cobrar a las comunidades lo que se le ocurra sino lo que el ente regulador de los servicios públicos establezca como la tarifa de agua en bloque se estableció como la figura jurídica es un convenio entre la IA y las 14 comunidades aquí queda claro entonces en ese convenio la responsabilidad que tiene cada una de las partes la parte de producción conducción almacenamiento que le corresponde a la IA y la parte del suministro a las comunidades de la comercialización el mantenimiento y operación de los sistemas de distribución le corresponde a las 14 asadas cada una de ellas firmaron el convenio en julio del 2017 se reitera la competencia rectora de la IA la obligación de las partes de mantener los principios del servicio público de agua potable y saneamiento el tema que ya hablamos de la tarifa de agua en bloque o por caudal y la facultad de la IA y esto es muy importante el IA no puede dejar si hubiera algún problema de carácter operativo financiero por parte de estas asadas el IA tiene que asumir el sistema completo tiene que asumir entonces la operación el mantenimiento también dentro de las comunidades la delegación se pierde por decirlo de alguna manera y el IA retoma su papel rector y como obligado legalmente a asumir el sistema esto lo que nos garantiza es que toda esta inversión en estas comunidades rurales no se va a ver perdida por un manejo inadecuado que pueda existir ya lo decían por aquí muchos de nuestros colegas que manejan las asadas son gente con poca preparación estamos fortaleciendo capacidades pero podría suceder que la IA por motivo de salud pública y aquí hay principios de orden constitucional que ya lo han dictado de esta manera tenga que asumir alguno de estos sistemas nada más termino diciendo que esto quedó como una experiencia también la primera experiencia en que se emite un decreto ejecutivo que crea una comisión para el manejo integrado de los acuíferos que están afectados en la zona y donde tienen participación la mayoría de los sectores, sector rural, sector productivo, económico y el IA como ente rector participa además el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud muchas gracias por su atención y espero que haya sido de interés gracias gracias Gracias.